Es J. Daniel, es J. Daniel Algo nuevo aprenderás con él Es J. Daniel, es J. Daniel Un pan afresco muy alegre es Se mantiene muy activo Trayéndonos siempre más contenido Es ocurrente, también divertido Con retos bien locos y entretenidos Le gusta mucho ayudar a la gente Tal vez en la calle lo hallás de repente Qué buen video, cuál será el siguiente No sé, pero algo genial seguramente Lo que yo quiero es crear Ser creador de contenido Que te den ganas de apoyar Porque te tengo entretenido Este pana me cae bien Su energía siempre está al cien Humildad, generosidad, autenticidad y humor también Este pana me cae bien Su energía siempre está al cien Humildad, generosidad, autenticidad y humor también Es J. Daniel, es J. Daniel Algo nuevo aprenderás con él Es J. Daniel, es J. Daniel Un pan afresco muy alegre es Yeah No hay nada que lo frene, él avanza Va en busca de aventura, no se cansa Cuando quiere algo lo persigue, no se rinde Porque es muy optimista y nunca pierde la esperanza Ha sobrevivido con recursos limitados Ha sido Mr. Beast quien lo ha retado Por otros youtubers ha sido inspirado Y ahora es él quien nos ha motivado Lo que yo quiero es crear Ser creador de contenido Que te den ganas de apoyar Porque te tengo entretenido Este pana me cae bien Su energía siempre está al cien Humildad, generosidad, autenticidad y humor también Este pana me cae bien Su energía siempre está al cien Humildad, generosidad, autenticidad y humor también Es J. Daniel, es J. Daniel Algo nuevo aprenderás con él Es J. Daniel, es J. Daniel Un pan afresco muy alegre es Es J. Daniel, es J. Daniel Algo nuevo aprenderás con él Es J. Daniel, es J. Daniel Un pan afresco muy alegre es Yeah J. Daniel, es J. Daniel J. Daniel, es J. Daniel Un pan afresco muy alegre es J. Daniel, es J. Daniel